Los mapas conceptuales en sí representan gráficamente ese conocimiento organizado. Los mapas conceptuales fueron desarrollados por Novak, miembro de nuestro instituto, cuando él estaba como profesor de Cornell. Representan el conocimiento organizado compuesto por conceptos y proposiciones. Y si bien he estado usando los mapas conceptuales para expresar lo que son los mapas conceptuales, en las cajitas en amarillo tenemos los conceptos. Mapas conceptuales es un concepto, conocimiento organizado es otro concepto. Y la proposición o afirmación la hago mediante esta palabra o frase de enlace que me une mapas conceptuales con conocimiento organizado como una afirmación que dice, los mapas conceptuales representan conocimiento organizado. Los mapas conceptuales fueron desarrollados por Joseph Novak. El conocimiento organizado está compuesto por conceptos y proposiciones. Entonces, si la teoría nos dice que el conocimiento, la estructura cognitiva nuestra, está en la forma de proposiciones, pues los mapas conceptuales lo que está haciendo es haciendo explícito de forma gráfica esa estructura cognitiva. Los mapas contestan a una pregunta de enfoque. La pregunta de enfoque es la que nos hacemos y el mapa conceptual es la respuesta. Por ejemplo, ¿qué son los mapas conceptuales? ¿Cómo usamos los mapas conceptuales? ¿Cómo usan los mapas conceptuales en el aula? ¿Para qué nos sirven los mapas conceptuales? Todas esas son preguntas. El conocimiento en general, la humanidad, crea conocimiento como respuesta a preguntas que nos hacemos. Y entonces es clave partir de preguntas, es clave las preguntas que le hace el maestro al niño para desarrollar el mapa. La calidad de la pregunta de enfoque está directamente relacionada a la calidad del mapa que desarrolla el niño. Una pregunta dinámica que implica un cambio, por ejemplo, lleva a un mapa mucho más dinámico. Una pregunta de componentes como ¿cuáles son las partes del cuerpo humano? Nos lleva a un mapa muy pobre en general que simplemente son las partes del cuerpo humano. Entonces la pregunta de enfoque es clave en un mapa conceptual. Los mapas pueden tener enlaces cruzados y es importante que los tenga porque nos muestra que la persona que está construyendo el mapa entiende que el conocimiento no es una jerarquía que no tiene enlaces entre las diferentes ramas sino que en general el conocimiento está todo entremezclado y las palabras cruzadas son las enlaces cruzados nos permiten mostrar esas relaciones cruzadas en un mapa. Por lo general en un mapa tiene una organización jerárquica de lo más general, los conceptos más generales arriba, los más específicos abajo. Sin embargo, esa estructura jerárquica es más que todo conceptual, no quiere decir que necesariamente tiene forma de árbol. Simplemente dentro de un contexto hay conceptos más generales y conceptos más específicos. Y por tradición y por conveniencia lo leemos de arriba hacia abajo. No hay nada que nos diga que debemos hacer el mapa de arriba hacia abajo. Simplemente igual que como el español lo leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, pues igual son conveniencias para que sea más fácil para otra persona leer nuestros mapas conceptuales sin que necesariamente sea una regla. El conocimiento organizado que es representado mediante mapas conceptuales es necesario por un aprendizaje efectivo. Veamos algunos ejemplos de mapas conceptuales. Este es un mapa conceptual creado por un niño de primaria, un niño de por ahí de quinto o sexto grado, un poco tal vez clasificatorio porque dice que las plantas tienen hojas, tienen raíces, tienen tallos. Después nos dicen que las hojas producen oxígeno, producen azúcar, que las raíces absorben minerales, que las raíces absorben agua. Esta es una representación de lo que este niño o niña entiende por las plantas que son y algunos de sus componentes y funciones. El mapa conceptual es como una ventana a la mente del niño. Si el niño sabe hacer mapas, nos puede expresar lo que sabe y eso nos permite, como maestros, ver qué es lo que el niño comprende, qué errores de concepto pueda tener, qué vacíos tiene en su conocimiento y cómo podemos ayudarle a avanzar en el entendimiento del tema. El mapa, la calidad del mapa en cuanto a estructura, en cuanto a las proposiciones, va a depender muchísimo de cada estudiante. Depende de la edad, depende del tema. Igual que el español que usamos nosotros o usa un niño de segundo grado, por ejemplo, es el mismo español de Cervantes, el nivel del uso del lenguaje varía entre personas. Igual la calidad de los mapas o la profundidad de los mapas va a variar entre los estudiantes. Por ejemplo, este es un mapa conceptual sobre las aves, construido por un estudiante secundario. Es un poco más profundo que el anterior. Nos muestra que las aves tienen huesos huecos, que tienen un sistema digestivo rápido. Ambos proveen un cuerpo liviano que ayudan a volar. El sistema digestivo rápido es necesario debido a un metabolismo alto, que provee energía junto con el alimento para volar. Vean que las proposiciones son más profundas, son más precisas, con palabras de enlace que representan mejor la relación entre los conceptos. Y eso es natural de un estudiante secundario comparado con un estudiante de primaria. Este mapa conceptual sobre las aves va a ser diferente para cada estudiante que nos construye un mapa, porque cada estudiante tiene su propia estructura cognitiva y cada estudiante nos va a representar en forma diferente. Podemos trabajar con niños desde niños pequeños. Aquí vemos niños de tres años haciendo mapas con dibujos. Las relaciones, las palabras de enlace, las expresan en forma verbal, porque ellos todavía no saben escribir. Pero ya niños mayores comienzan a expresarse. Aquí son niños aprendiendo inglés, a pesar de que su idioma es español, al mismo tiempo que van construyendo un mapa. Este es un mapa conceptual que muestra el nivel de abstracción que puede llegar y expresar un niño. Esta es una niña de segundo grado del proyecto Conectado al Conocimiento de Panamá, de una zona rural, que nos hizo un mapa sobre la caperucita roja. Pero vean que lo interesante de este mapa es una relación de los personajes, que nos dice que esta es la caperucita, que la caperucita está aquí, que le lleva flores a la abuela, el lobo que se quiere comer a la caperucita, y el leñador que mata al lobo. Y vean que este es un mapa sobre los personajes, y en vez de repetirnos los pasos o el procedimiento del cuento, esta niña lo que hizo fue contarnos la relación entre los personajes. Es un nivel de abstracción, de comprensión, que vamos mucho más allá de repetirnos el cuento. De nuevo, eso muestra que el mapa bien usado nos permite entender mejor cuál es el nivel de entendimiento de un niño. Los mapas se pueden hacer con niños desde muy pequeños, el aprendizaje significativo es natural, desde que comienzan a hablar los niños siempre nos están preguntando por qué, por qué. Bueno, los niños están tratando de comprender el mundo a través de relaciones entre conceptos. A veces son medio espagueti, pero este es un mapa muy completo sobre medidas, sistema métrico inglés, valores, por posición, notación científica, etc. Un mapa de un estudiante que tiene un nivel de comprensión muy pobre sobre el tema nos da un mapa lineal, mientras que un nivel de comprensión mayor nos da un mapa, tal vez más enredado, pero muestra mayor relación entre conceptos. Los mapas los hacemos en forma individual en el tablero, como esos estudiantes de España, o tal vez en el cuaderno. Pueden ser individuales, o podemos comenzar a trabajar en grupos y en colaboración. Lo podemos hacer en carteles, como estos estudiantes de sexto grado, haciendo mapas sobre la atmósfera. O, inclusive, trabajamos con los maestros para que no solo aprendan a trabajar los mapas con la computadora, sino que los mapas se integren al trabajo en la aula, donde no siempre tenemos computadora. Y, por supuesto, aprovechar el uso de la tecnología cuando está disponible para trabajar con los mapas conceptuales. Nos interesa que el mapa se integre al trabajo de la aula, al trabajo de proyectos, que sea una herramienta que permite mostrar el cambio en el entendimiento de los estudiantes a cómo trabaja una unidad. Y vamos a ver un poco más de esto más adelante. Que, inclusive, tenemos juegos lúdicos que permiten a los niños aprender a hacer proposiciones. Y que se integren, como les digo, a los proyectos. Este es un mapa sobre una región en Paramá, Los Santos, pero es parte de un proyecto en el cual los estudiantes presentaron frutas, diferentes aspectos de la región, etc. Nos interesa que el mapa no se quede como una representación del conocimiento en un momento, sino que al estudiante, al ir y usar la tecnología para aprender sobre un tema, comience a usar un mapa como un reflejo de los recursos que utilizó. Entonces, el mapa nos muestra el proceso de cambio en el entendimiento del estudiante, cómo va aumentando ese entendimiento. Y que, entonces, los enlaces a videos, a imágenes, a páginas web, e inclusive a otros mapas que ha desarrollado en otro momento, se muestren no solo el mapa y la representación, sino todos los otros recursos que el estudiante estudió o utilizó, llevándonos verdaderamente a un portafolio de mapas que nos muestra a través del tiempo el cambio de la estructura cognitiva de los estudiantes.